Es miércoles, así que nos visita Luis Ángel Apreis, al que saludo. Muy buenas, Luis Ángel, ¿cómo estás? Es un honor. Hoy con nervios, me imagino, con el espíritu deportista que siempre tienes, ¿verdad? Sí, sí. Hoy tenemos matchball, sí. Matchball. Ya te he oído analizar por ahí, fuera de cámaras, con John, los dos partidos jugados por el Bascón y en Barcelona. Tres fallos seguidos en un minuto, eso es imperdonable, claro. Hace referencia a los de Adams, ese mate que no entró, y luego los dos tiros libres de Borussi, ¿no? Hacer un mate de exhibición, cuando llevas 10 puntos de ventaja, bien, pero estando empatado no te la juegues. Ese chico, ya sabemos, es capaz de lo mejor y de lo peor. Adams es así, es lo que tiene. Bueno, pues hoy esperemos que le salgan las cosas. Mete las cestas a 9 metros, pero cuando está encima la falla. Es de traca. Lances del juego, y nunca mejor dicho. Bueno, pues veremos cómo termina el día de hoy, la noche ya entrada, cuando acabe ese partido, y a ver si tenemos suerte. El día con buen tiempo. Está a gusto. Sí, la verdad es que sí. Segura el día de Radago, ¿eh? Sí, 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 hace un día estupendo, y vamos a disfrutar de él, hoy desde aquí, y además, hablando de un tema que es otra de tus pasiones, el deporte viene siendo una, la música es otra. Sí, es que Víctor Hugo, que tanto nos quería, decía, el País Vasco es un pueblo donde se canta y se baila. Y no le faltaba razón. Sí, la música y las canciones. No conocía lo de Suberoa, porque dice Allende el Pirineo, no, Allende y aquí también. Y en esta parte, y en el País Vasco en general, tenemos y hemos tenido, pues a muchos y buenos cantantes. Enormes. Hemos hablado ya de algunos de ellos a veces. Sí. Bueno, José Mardones tiene calle en Vitoria, volvemos a hablar de las calles de Vitoria. Calle José Mardones, José Mardones, una calle, el mejor bajo cantante del mundo. Ojo, dicho por los americanos de Nueva York, del Met, no lo dimos nosotros. Lo dice Benancio del Bal también en un libro. Hablaremos de José Mardones hoy, ya nos lo adelantas, pero yo decía, ya hemos dejado siempre entrever pinceladas de los grandes, de otros grandes que hemos tenido por aquí. Los enormes. Como por ejemplo... Irader, Albéniz, por eso les hemos dedicado el cine. Irader, Albéniz, efectivamente, con sus obras más que conocidas. Pero hoy quieres centrarte en algún otro, ¿no? Sí, vamos a Navarra, vamos a Navarra. Aparte de estos autores de... Alguno dirá, bueno, si es Navarro, no es Vasco. Bueno, ya tenemos a Gallarre cantando, Vasco Navarro soy, ya lo dices, para que no haya dudas. Sí, sí, hablas de ese título, vamos a centrarnos, porque hay muchos más, como decimos, aparte de Sebastián Iradier y Salaberri, el de Lanciego y de Isaac Albeniz, pues está, por ejemplo, este Navarro al que mencionas ahora, Julián Gallarre. Julián Gallarre. Nacido en 1844, ahí vemos una foto. En el Roncal. En el Roncal. Donde nació con el mismo apellido la madre de Cuada Salcedo. Sí, ahí... Cuada Salcedo y Gallarre. Ahí está esa coincidencia que estaría de actualidad por este fallecimiento reciente de Miguel de la Cuada Salcedo, como apuntas, y Gallarre. Y Gallarre. Comparte apellido y procedencia del Roncal con este músico del que hablamos, que tiene un mausoleo hecho por Ben Llure, ¿no? Ben Llure, Ben Llure. Él que hizo el monumento a dato, con el color de fondo que le mandó a Márica. Claro, estamos acostumbrados a que un monumento, como el de los Reyes Godos, pues sea un señor que está de pie. Pero este monumento tiene mensaje. Está construido en mármol blanco y en bronce. Y está decorado en sus frentes, los frentes en blanco, por unos niños que están cantando libretos de las óperas más célebre que cantaba él. Él triunfó con la favorita, tema española, Alfonso XI. Y en el mausoleo quedan interpretados... Y las figuras femeninas que lo rodean representan la música, la armonía, la melodía y la fama. Eso es, hay cuatro figuras femeninas. Es el monumento más bonito que he visto en mi vida. Además, ya digo, con mensaje muy descriptivo, en el reucal, el mejor tenor del mundo indiscutible del siglo XIX. Para ti, sin duda, este Julián Gallarre. Y para el zar de todas las rusias, que lo invitó a cantar en aquellos tiempos. Que, por cierto, estaba cantando Gallarre, el zar estaba muy ocupado, porque mandaba desde Rusia hasta Siberia, entró, lo interrumpió, le pidió perdón. El zar de todas las rusias le pidió perdón a Gallarre. A Julián Gallarre. Monumental Gallarre. Y se hizo una película... Pena que murió joven, como otros que murieron jóvenes. Se hizo una película sobre él, comentabas ya, en ella aparece otro gran tenor. Otro, Alfredo Krauss. Alfredo Krauss. Tenor lírico fabuloso. Que, aunque, si no me equivoco, es canario. Es canario, sí. La ascendencia alemana, como coche. Efectivamente, su apellido algo dice. Pues, aunque él es canario, él cantaba en esta película sobre Gallarre, Vasco Navarro, soy del Valle Roncalés. Del Valle Roncalés, sí. Tenemos un extracto de esta película a la que hacemos referencia. Y vamos a verla, si te parece. Digamos que Krauss cantó en Viena, casi nada, media ola de aplausos, con Doña Francisquita, con una zarzuela. Es verdad, eso ha sido muy comentado. Porque los arzacos pensaban que una zarzuela española era una cosa, pues, como la vida alegre, una opereta y tal. Pero, claro, sale cantando, por el humo se sabe dónde está el fuego. Se cayó el teatro, media ola de aplausos. Alfredo Krauss. Vamos a, no sé si aplaudirle luego tanto como media hora, pero así es, a escuchar un fragmentito de ese tema Vasco Navarro, soy del Valle Roncalés, con la voz de Alfredo Krauss. Casi nada. Vasco Navarro, soy del Valle Roncalés, donde la primavera formé en primera vi flores ver del jardín español de flores sin igual. Tiene entre bellas rosas la más hermosa que es el roncal. Cotosa el alma canta y de mi garganta surge la voz para esta tierra mía con alegría en el corazón. Mi jardín no tiene igual y entre sus bellas rosas la más hermosa es el roncal. Valle Montenací y nunca se vio el vino. Bueno, pues esa era la voz y la cara del joven que veíamos en pantalla, Alfredo Krauss, interpretando y diciendo esto, Vasco Navarro soy, ahí con esa voz. También Navarro, y también nacido en 1844, era el violinista del que nos vas a hablar ahora, Pablo de Sarasate, Martín Melitón, por cierto, Martín Melitón, Pablo de Sarasate y Navasquez, casi nada. Pablo para los amigos. El mejor paseo de Pamplona es el de Sarasate. Nació en Pamplona, como digo, comparte año con Julián Gallarre y murió en Villarric, una ciudad... Otro, otro que se va a Iparralde. Efectivamente, ahí lo vemos con su violín. Como tantos. En Villarric hay un paseo, o por cierto, que se lo dedican a Sarasate. A este hombre, a Pablo de Sarasate. Sí, son las dos figuras, Sarasate Gallarre, sí. Hablas de un compositor de ópera española, bueno, de la ópera Marina. Marina. Los papeles masculinos me los enteros. Ya dije que cuando voy a Barcelona los voy berreando, no cantando. Ah, ah. Bueno, Marina es muy popular, la gente se acordará eso de a beberre, a beberre apurar y la salida del tenor, costadas de Levante, playa de Lloret. Es una maravilla. ¿Cómo te gusta a ti la ópera y la cerzuela? La conocimos con Krauss, allí por los años cincuenta y tantos, y yo la habré oído, pues no sé, docenas de veces, ¿no? Y con más gozo te veo. Eso dice cuando dice que os trae adelante. ¿Cómo dices? Con más gozo te veo. Con más gozo te veo. Pues eso me pasa a mí con Marina, cuanto más la oigo, más me gusta. Mira, hay otros versos, ahora que apuntas estos, en catalán, que he leído por ahí, que dicen, hablando de los dos que hemos mencionado ya, con el violín Sarasate, gallarre con su garganta, vaya jotica valiente la que en Navarra se canta. Claro, claro, para descubrirse. ¿A qué ponerse de pie cuando se habla de gallarre? Uno y otro, pues claro, uno cantando y otro con el violín, pues dos maestros, ¿no? Navarro en este caso. Navarra. Una madre y corazón de Euskal Herria, Navarra. Hemos visto esa imagen, ya como decimos, del Emilio Arreta también, del autor de Marina. Bueno, y ahora nos vamos a Guipuzcoa, ya, para hablar de otro compositor, pianista. Otro compositor que muere joven, Usandizaga. José María Usandizaga. Las Golondrinas. Es la obra más difícil para un barítono. Las Golondrinas. Otra zarzuela. Zarzuela grande que se ha puesto en el liceo, en el teatro de ópera. Y como dices, resaltó desde muy joven porque murió con tan solo 28 años, y entonces, si estamos hablando de él, y murió con 28, pues tuvo, esos 28 años lo cundieron mucho. Claro, si hubiese producido 55 años como Verdi, Verdi estuvo 55 años produciendo óperas. Digo películas porque mi amado Howard Cox, el de Río Bravo, estuvo seis decenios haciendo películas. Qué pena estos jóvenes. Claro. Lo que hubiesen dado tensión. Falleciendo jóvenes, pues no les da tiempo a crear más, pero... Mozart también. Dejan ya su obra. Mozart murió con 35, pero es que el Mozart vizcaíno, que es Arriaga, el titular del teatro Arriaga, murió con 20. Fíjate. Y le dio tiempo para hacer una ópera con 13 años, Los Esclavos Felices, que todavía se representa. Seguimos hablando de... Es que Mozart también hacía óperas con 13 años. Precoces que eran. De otro guipuzcuano hablamos ahora. Pablo Sorozábal. Ah, sí. Así lo hemos visto en televisión. Protestar de que no se hace más que fútbol. No se hace más que fútbol. Lo importante es meter un gol. Perdón. Aunque sea con el culo. Estaba bien enfadado Sorozábal. Y yo también de que no se hace caso a la zarzuela. Además, las zarzuelas Sorozábal son de corte de ópera. Porque las zarzuelas no tienen bajo. Salvo... A ver, ¿cuál? Hay una que el padre Prior habla de bajo. Es una zarzuela de ambiente aragonesa. Ya te vendrá, ya te vendrá. Son muchos datos, Luis Ángel. Y claro, Black el payaso, la tabanera del puerto, Catiusca y la de Manojo de Rosas tienen reparto de ópera. Y son magníficas. Y se enfadaba Sorozábal. Yo también de que no se presenta. Sí, antes, yo sí recuerdo de pequeña que sí que se televisaban algunas zarzuelas. Sí, bueno, yo las tengo grabadas. Las estoy grabando. Además, lo que se ha hecho mucho es doblarlas. Porque el mejor barítono, Manuel Ausensi, que cantaba ópera, tiene grabadas todas las zarzuelas, pero nunca ha representado una zarzuela. Eso de salir a hablar nada, él las representa. Es que claro, es un género complicado. Oye, me llama la atención el título de... La Dolorosa. La Dolorosa tiene papel de tenor, ¿no? De bajo, de bajo, mejor dicho. El padre Prío. Que digo yo, Black el payaso es una zarzuela. Sí. Pero que título más peculiar, ¿no? Porque suelen ser títulos un poco más cañís, ¿no? La hemos visto en el trato principal. Ajá. Con muy buenos repartos. El trato principal venía Marco Redondo. Yo es que tengo cultura así de zarzuela, gracias a mis abuelas. Manuel Gas. Manuel Gas es el que hacía el papel de bajo, que luego ha hecho muchos papeles, estamos viendo, de cine. En cine español, en la 2, sale Manuel Gas. Que has que abaito ahí con La Dolorosa. Digo, Luis Ángel, que yo tengo una cultura, bueno, que no te llega a ti ni a la zarzuela del zapato. Muchísimos menos años que yo. De zarzuela por mis abuelas, en concreto por una, por mi abuela paterna, mi abuela Eulogia. Que ella era una gran amante de este género. Entonces yo, pues algo bebí de esas fuentes. Pero claro, no tengo todos los datos en la cabeza de los que tú... Yo tengo muchos pues se me olvidan. Bueno, la del manojo de Rosas, Catiusca, esta es de este guipuzcuano, Pablo Sorozabal. Guipuzcuano decimos, vámonos a hablar del que has mencionado ya, creo que entonces es el por el que lleva el nombre del Teatro Arriaga, ¿no? Este bilbaino Juan Crisóstomo de Arriaga. El Mozart Vasco. Sí, además por la pinta y todo, vemos ahí una imagen con la obertura ópera a un número uno. Y fíjate, el Mozart Vasco. A los 13 años has dicho que compuso Los Esclavos Felices. Sí, Mozart también. Por eso es el Mozart un año. Bueno, Mozart a los 5 años daba conciertos. Sus padres eran músicos y los explotaban, sí. ¿Cómo puede componer semejante obra con 13 añitos? Claro, es que es lo que se dice. Antes no había distracciones, se colocaban en una cosa estaban, no sé, 14, 15 horas diarias, dale que te pego a lo suyo, a lo suyo. Por eso salieron los genios que salieron. Claro. Ya no han vuelto a salir genios. Y tendrían que tener un talento ya de base, porque si no, por muchas horas que metan. Con Puccini, 1926, el Turandot se acabó la ópera italiana. ¿Turandot? ¿Turandot? ¿Sabes Turandot? Seguro. Bueno, digo yo que lo sabrás. Por enlazar la música con el deporte, Turandot es la pieza que es que cogió Almudena Cid para retirarse en el tapiz cuando... Ah. En su último ejercicio. Turandot. Turandot. El año 26 estrenó, dos años después de morir Puccini, y la tuvo que acabar Franco Alfano, porque estaba sin terminar. Turandot es la del Vinchero, Vinchero, que canta Tavaro. Exactamente. Pues esa ópera. Bueno, cambiamos y hablamos ya de un Gasteizarra. Ah, sí. ¿Cómo es? Por supuesto tiene calle, como no. No era más que el mejor bajo cantante del mundo. Simplemente. Dicho por las encuestas de los americanos del MET, Metropolitan Opera House. Dicen, ¿cuál es la mejor representación de todos los tiempos? En fin, ¿cuál es la mejor película? ¿Cuál es el personaje más popular? Eso es mi de los americanos. Dijeron, la mejor representación de toda la historia del MET es Ipunitare de Bellini, que en vez de do de pecho tiene re sobre agujo, que lo hace Ipúlito Lázaro. Y con Ipúlito Lázaro cantaba José Mardones. Mejor, bajo cantante del mundo. Perdona, Luis Ángel, que me pierdo con tantos datos. Eso es. Vamos a hablar de José Mardones, que tiene calle. Yo he dicho calle y nos hemos ido a José Mardones. Pero vamos a ir andando, que está cerca, a Jesús Guridi, a la calle Jesús Guridi, pero tiene un nombre tal, porque se lo mereció este hombre, que es autor, entre otras, de la zarzuela, el caserío, de la ópera maya, ¿verdad? Ópera maya, la famosa danza, la espatabanza de la maya. Se representó un liceo, la vi. Ahí veíamos una imagen suya con un cartel detrás, pintado, Sociedad Coral de Biló, Mirenchu, Barcelona. Ópera Mirenchu, 18, dinero del 13. Jesús Guridi. Jesús Guridi, eso es, con esas obras a sus espaldas, el caserío, Amaya, y diez melodías vascas también, ¿no? Sí. Muy vasco, muy vitoriano, muy vasco. ¿Te había sido tuya? Porque para ti es eso, junto a Irader, el más relevante, que es José Mardones, a la vez, de Fontecha. De Fontecha, sí. Murió en Madrid, lo enterraron en Madrid, y Venacio del Val, que le dedicó el libro, hizo las gestiones para que lo enterraran en Fontecha. Estuvo ahí en Fontecha, con Venacio del Val, el diputado general y las nietas de Mardones, en Fontecha. Otro labesico que ha querido volver. Y el mejor bajo cantante del mundo, como dices, así lo consideró la Metropolitan Opera House de Nueva York, que queda como, vamos. Hay un disco, así como habéis de libros que me llevaría, hay un disco que yo me llevaría, que es Marina, con José Mardones, Hipólito Lázaro, mejor tenor del mundo en su tiempo, Marco Redondo y Mercedes Capsir. Es un monumento, es el año 28. Marina. Los técnicos dicen que claro, que no suena bien la música, la orquesta. No me ha dado tiempo a mí, no hay en YouTube nada de José Mardones interpretando esto, pues Marina, por ejemplo. El disco lo tengo, claro, del año 28. O sea, que existe la pieza acústica para poner un poco, no sé, una melodía para acabar. Hay algún disco de José Mardones, una voz de trueno, un viejo que lo había oído dice, parece que cantaba con los tacones, de lo abajo que le salía la voz. Llegaba abajo, ¿no? Hemos visto un libro de la Diputación Foral que nos has aportado una foto de a las veces célebres, obviamente, y ahí veíamos a José Mardones, el mejor bajo cantante del mundo. Por Venacio del Val. Por Venacio del Val. Cantó toda su vida, cuando era muy mayor cantaba en la parroquia de San Pedro, era muy de la ópera y claro, hizo el libro de José Mardones. Hay que tener en cuenta, como decimos, nuestro callejero se debe a algo y muchas calles tienen nombres de ilustres, a veces, de ilustres vascos, de ilustres que lo son por algo y en esta ocasión muchas calles de Vitoria tienen ese trasfondo musical, en concreto, José Mardones es una de ellas, y Guriri. Y los cines, eso, y Gadier, y Almen. He lanzado yo el guante, no sé si en YouTube le ha dado tiempo a nuestra compañera Estivaliz a buscar algo de ello. Ahí estamos escuchando esta... Esto es Marina. Esto es Marina. Vale, para que nos hagamos una idea. Sin oír, por el traje y por la expresión sé que es Marina. Sí, nosotros aquí no lo oímos, pero en sus casas estarán incluyendo la melodía. Esa no me la sé porque, claro, no voy a cantar o pensar en él, él es mi vida. Tú te sabes las voces de hombre. Yo empiezo con el tenor, con el Costa de la Lipantina. Ah, y ahí está cantando Marina. Es magnífico. La obra de la que estamos hablando y que tú te llevarías en disco cantado por José Mardones. Pero aquí vemos el papel de mujer. Hipólito Lázaro. Hipólito. Hay otra versión de otro que también fue el mejor del mundo, Fleta. ¿Por qué Fleta es el mejor del mundo? Porque Puccini lo puso para estrenar Turandot. Puccini sabía de música. Eligió bien. Y luego está el de Krauss. O sea, ¿y de qué iría esta Marina? Bueno, sucede el Jolet. Bueno, la clásica, el clásico triángulo amoroso. Ah, sí. Pues ahí están. Se suele decir que en las óperas de Verdi el tenor quiere camelar, se puede decir más fuerte, a la soprano y el barito no le deja. Entonces aquí es un poco parecido. Aquel que no le deja es el bajo. Y al final, claro, triunfa el tenor con la soprano. Ahí vemos una de las escenas en las que imagino la protagonista pues cuenta sus penas igual a una amiga o porque no sé si será la otra parte del triángulo. Cuenta su ilusión. Pensar en él, esta es mi vida. Ajá. Pues con estas imágenes y estas interpretaciones de Marina nos vamos a ir a una de las zarzuelas preferidas aquí del presente. Ópera, es ópera. Ópera. Yo tenía eso entendido que en principio era una zarzuela pero efectivamente ópera también. Marrieta, Navarro puro de Puente de la Reina. Puente de la Reina, conjunto histórico monumental donde se cruzan los dos caminos de Santiago, el Navarro de Roncesvalles y el de Huesca de Cafrar. Por uno de esos caminos nos vamos a ir hoy. ¿Te parece, Luis Ángel? Nos vamos perdiendo y dejamos estas imágenes y esta música de fondo y volvemos el miércoles que viene no sé hablando de qué. ¿Música también? No. No. Tengo varios temas por cual me he decidido. Posiblemente hablemos de los trenes. De los trenes en Vitoria. Los trenicos. De los trenicos. Los trenicos que como los cines se hicieron y desaparecieron. Bueno. Cuando no teníamos coche íbamos en tren a Zarauz en cuatro horas hay mucho tema ahí. Fíjense, pues de los trenes con la música a otra parte nos vamos hoy y pararemos en esa estación la siguiente semana, el miércoles. Gracias, Luis Ángel. Encantado. Igualmente. Y ¿les parece? Escuchamos un poquito más de Marina si nos queda cola por ahí que se llama técnicamente y a continuación los deportes con John Dos Santos. Es que Marina empieza bien. Esa es mi vida y está lo bien pensar pensar en él a verle fiel si soy querido y a un senso y a un senso amar le fiel pensar en él esa es mi vida mi son bien pensar pensar no 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 no